Saludos cordiales a todos los que nos sintonizáis nuevamente en otro episodio de FACMAC. Hoy os recibimos aquí en nuestra sala de charlas. Estamos Juan Agrilo, que es colaborador de FACMAC. Está nuevamente, nos visita Manel Ribes, que es un profesor, es un maestro, desde hace 27 años en un colegio público. Además es un especialista en aprendizaje por parte de Apple, está certificado y ha impartido diversos cursos en LinkedIn que, si os interesa, podéis visionar. Estamos aquí hoy, yo soy Alf de FACMAC, perdón, que se me olvida presentarme, soy el responsable de FACMAC y estamos hoy aquí para hablar nuevamente del iPad, pero desde el punto de vista de la educación, de sus aplicaciones en la educación y de cómo podemos hacer que deje de convertirse en una herramienta de consumo y se convierta en una herramienta de creación. Poco separar a los niños de la pantalla, que en muchos casos se ha convertido en otra caja tonta, portátil, y convertirla en una fuente inagotable de experiencias activas, creadoras y estimulantes para el niño, para los niños que les ayuden a madurar y a ser mejores personas. Saludamos a Juan y a Manel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí andamos. Muy bien, pues ya habéis oído la introducción, hoy vamos a hablar del iPad en la educación. A ver, Juan, así, a bocajarro. Bueno, la verdad es que el otro capítulo donde estuvimos hablando me gustó un montón, se me quedaron muchas cosas sobre la mesa, pero vamos ahora a centrarnos un poquito más en la parte técnica, en la parte tecnológica del uso de las herramientas y tal, ¿no? Y una de las que siempre está saliendo es el iPad, pero ¿por qué el iPad? ¿No sería más barato tirar con Chromebooks? PCs supongo que no, que es más caro. Bueno, incluso aquellos PCs que había hace 10 años, que no me acuerdo cómo se llamaban, a ver si me ha ido. Los netbooks. Los netbooks, pero eso desapareció, claro, aquello ya, no sé si has tenido experiencia. Sí, yo ya había introducido, me había introducido las tecnologías antes de los netbooks, así que el netbook me pilló ya haciendo cosas y era verlo y decir, esto no tiene recorrido y, de hecho, a poco que apareció cualquier otra solución tecnológica, tal como aparecieron, desaparecieron. Y, de hecho, hubo un momento que el único cliente que tenían estos netbooks era la educación. Llegó un momento que nadie los quería, ya tenían decididas las empresas otro tipo de soluciones y el único cliente que quedaba era la educación, que es muy curioso. Pero fue un auténtico desastre. La escuela, el proyecto de escuela 2.0 del Ministerio hace muchos años y de las diversas autonomías fue un auténtico desastre. Eran máquinas malas tecnológicamente, pero luego también muy recortadas en lo que podían hacer. Era, voy a hacer lo mismo de siempre en el ordenador, pero más pequeñito, más portable. Y eso tiene un recorrido muy corto, muy corto. Quizás también porque no se entiende que en educación hoy en día, en el siglo XXI, siempre se dice, la escuela del siglo XXI. Hay el lenguaje textual, que hay que seguir haciendo, que es muy bueno. Sobre todo hacerlo a mano. Neológicamente está demostrado que escribir a mano es muy bueno, muy bueno. Pero hay otros lenguajes, ¿no? Hay hacer vídeo, hacer audio, incluso la realidad aumentada. Hay otras formas de comunicar. Incluso, yo siempre pongo el ejemplo de la infografía. La infografía es un lenguaje, es un compendio de cosas que un vistazo te está dando mucha información. Y eso hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a entenderlo. Y por eso es muy difícil, si tú estás educado en ese tipo de lenguajes, es muy difícil que una gráfica te la cuelen. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando ganó Maduro por primera vez hace muchos años, ya en unas elecciones, y ponían en la gráfica, y Maduro en la gráfica, en los colonias de la barra, le llevaba por mucho a Capriles, pero resulta que el cero de Capriles era el 48% y el 52% de Maduro, pues claro, desde el 48, ¡buf! El 52 estaba muy lejos. Desde el cero, el 48 casi está pegándose al 52. Entonces la gente decía, ¡habíamos ganado por mucho! Claro, si pones el 0 en el 48, la barra es muy grande. Eso hay que enseñarlo. Y una de las formas de enseñar más eficaces es enseñar a construirlo. Y ahí es donde los netbooks o los Chromebooks son mucho más cortos en recorrido, porque la diversidad de lenguajes que puede utilizar es mucho menor. Entonces te tienes que adaptar a lo que te ofrece. Mucho trabajo en la nube, que está bien, mucho trabajo colaborativo en texto, que está bien, pero hay muchas cosas que nos quedan fuera. La realidad aumentada, la realidad virtual, el poder coger tu dispositivo y hacer cosas, y sobre todo, aquello que decía yo de toda la vida, hazlo simple, hazlo fácil. Entonces hay un término que yo llevo utilizando muchos años que se llama tecnología transparente. Y es, yo no quiero que un nano de 10 años, 12 años, sea bueno en Final Cut, ni sea bueno en Photoshop. No me hace falta. Lo que yo creo es que sea bueno teniendo un ojo crítico para hacer una foto, que sea bueno sabiendo dónde hacer la fotografía, y luego bueno haciendo el retoque que quiera sin tener que saber mucho de tecnología. Porque lo que yo creo es que se centra en qué quiere expresar, qué quiere dar a entender. Y no que sea bueno en el menú, en las curvas de nivel, en los histogramas. Es muy poco necesario en la educación. Ya vendrá en sus años de adulto. Sin embargo, el iPad se prometía como una revolución en educación, pero no ha acabado de llegar nunca a esa revolución, ¿no? Es como siempre se habla de que el iPad no ha tenido el éxito que se esperaba que iba a tener. Bueno, es que se lleva hablando de revolución en la educación y yo creo que hace 30 años. Da igual si tú dices la ecuación. Siempre se está hablando de la revolución en la educación y nunca llega. Y hay muchas patas que tocar ahí. Es indudable que si tú haces lo mismo con otra máquina, el resultado va a ser siempre el mismo. Decía Einstein, ¿no? Si quieres respuestas diferentes, tienes que hacer preguntas diferentes. Y queremos hacer, tener respuestas diferentes pero quieres seguir haciendo las mismas preguntas. Y ahí se pega la cosa. Entonces, el dispositivo del iPad es muy potente según qué cosas. Es muy potente, desde mi punto de vista, es muy potente en la educación. Es el dispositivo más potente. No te voy a decir una cosa que va a pasar, pero dentro de poco se va a anunciar algo. Ahí te lo dejo. ¿Vale? Que tiene que ver con el iPad. Ahí lo dejo y digo, Oh, este sabía algo, se lo ha callado. Sí, que va a decir algo concretamente sobre las posibilidades del iPad en la educación. Ya no puedo hablar más. Pero... Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Pero es muy potente. Pero si la usas mal, es una caja muy tonta. Muy tonta. Estas navidades me preguntaban unos padres para una niña de 7 años para comprarle el aparato con el que hacer los deberes del cole. Entonces, ¿qué recomendarías en este caso? ¿Un iPad? Depende. ¿Un iPad? ¿Un Chromebook? No, sí. Depende del objetivo que tenga la familia. Si la familia no se quiere complicar y quiere... Mira, yo lo que quiero es que hagan los deberes. Pues cógete la cosa más baratita, que te envolcione y fuera. Sí, sí. ¿Qué hace en el cole? Pues es que lo hace en la libreta. Pues compra el mejor BIC que no se gaste nunca. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos en una circunstancia especial de que como estamos con los confinamientos, con el COVID y tal, necesitan recibir y enviar información digitalmente, ¿no? Entonces, la libreta aquí no cubriría esa parte. No, pero la idea final es si tú quieres simplemente cubrir las necesidades que te marca el centro, no te compliques. Porque no tienes un asesoramiento de qué puedo hacer yo después. Porque tú necesitas que te digan, oye, pues puedes hacer estas cosas, al nano tírale por aquí, esto le va a encantar. Si quieres decir, oye, no, es que quiero que sea algo más que simplemente un hacedor de deberes, un presentador de documentos que me manda la seño. En el sur de España se dice la seño. Si quieres algo más, entonces compra el iPad. Pero entonces, cárgale de cosas buenas. No le cargues el YouTube, el no sé qué, el TikTok y tal, porque, vale, el TikTok te puede dejar de hacer algunas cosas, pero sigue teniendo un recorrido de aprendizaje muy corto. Hay otras aplicaciones realmente que puedes tirar de ellas y que realmente sean significativamente más potentes desde el punto de vista educativo. y de aprendizaje. El podcast educativo es una palabra muy pomposa, de aprender. Incluso algunas, las propias de Apple, ¿no? Sí, sí, las de Apple, lo que pasa es que son un poco desconocidas, pero no, es que quiero algo para compartir. Las básicas de Galaxy Band y Movie son tremendamente... Tú puedes hacer Chromecast, oh, Chromecast, sí. Tú puedes hacer Chromecast aquí con el iPad directamente, sin nada más, con el fondo verde, o fondo azul. Píntale al niño un fondo verde en la habitación porque tienes pared de sobra o compras una tela verde y hacen la película en el sitio que quieran, en el espacio, en el viejo oeste, en la China más profunda, en el desierto más caluroso. Ya pueden ser las películas que quieran. El hecho de hacer una película tiene una cantidad de procesos intermedios hasta el final tremendamente potentes. Y si lo hace con alguien, se multiplica. Que no lo hagas solo, que lo hagas siempre con alguien, que tenga que discutir y llegar a acuerdos. Hoy lo haces tú de cámara, pasado lo hago yo, hacemos un diálogo, hacemos un doble pantalla y hacemos que uno hable consigo mismo. ¿Tú te imaginas lo que es hacerte una conversación contigo mismo, Al? Ya. Sí, bueno, yo soy de ese tipo de personas. No le subas el ego, no le subas el ego. Una idea como esa, bueno, chavales, pues quiero que hagáis una conversación con vosotros mismos. Tenéis que inventaros un diálogo y contestaríais. Y que si tienen que grabar así mismo poner doble pantalla, editar el vídeo, mirar el audio, meter una banda sonora y no estás ni nada a otro mundo y esa aplicación viene de serie en los dispositivos. Entonces hay una cantidad de aplicaciones tremendamente potentes. ¿Qué pasa? Que tienes que tener la idea de qué hago con eso. Chavalote, te va a tocar hacer el vídeo de las vacaciones siempre que salgamos por la puerta que tienes una vacación. Así que cúrretelo. Y si te lo cúrres bien te va a caer algo más. Tiene que haber quizás también una ayuda de que los padres incentiven a ir un paso más allá que estar viendo vídeos de YouTube. Sí, claro. Te pregunto, ¿dónde ves más niños viendo vídeos de YouTube? ¿O de otro sitio? ¿Dónde están? En los restaurantes. En los restaurantes. Porque van con los papás y el niño, déjame tranquilo. Entonces mientras la familia come el niño está ahí y no pasa nada si lo haces 10 minutos. No pasa nada. No estás matando al nano. Ni se está convirtiendo en un despolarizado. No pasa nada. Es normalizado. Pero si está todos los días, dos horas, ahí sí tenemos un problema. Porque tenemos un problema más grande con los videojuegos. Ese es un problema mucho más gordo. Los juegos tipo Fortnite o Brawl Stars que el Fortnite vamos a decir este es ProApple entonces a Epic le vamos a dar caña. No va por ahí. El Fortnite como otros juegos tipo Brawl Stars o el PUBG son juegos que están muy bien hechos para tirar del sistema de defensa, del mecanismo de defensa de recompensa del cerebro. No salía. Sistema de recompensa del cerebro. Entonces tira mucho de dopamina, de serotonina. Entonces los nanos están directamente enganchados al juego. Eso sí es un problema muy grande. Entonces hay que espaciar mucho los juegos poco tiempo, muy espaciados en el tiempo entre una toma y la siguiente toma del Fortnite porque son tremendamente adictivos. Eso sí que le diría a los padres. Mira, Fortnite cuanto más tarde mejor. Eso sí que es un problema. Más incluso que estar viendo pasivamente vídeos. Los otros sí que te enganchan mentalmente porque ¿qué hacen cuando acaban de jugar? Se van a ver el gameplay. Así que siguen enganchados mentalmente al juego. Eso sí que es un problema. Entonces si quieres hacer otras cosas ofréceles otras cosas porque ellos tampoco saben. Los niños tampoco nacen diciendo ah, mira, me voy a coger la aplicación de Comic Live y ahora digo aquí una aplicación súper chula para utilizar para hacer cómics y me voy a hacer un cómic con mi gato o con los muñecos que tengo en casa o con los clics de Famovi que me voy a jugar aquí y voy a hacerle fotos y voy a hacer un cómic. Eso los niños no saben pero si se la ponen dicen oye, vamos a hacer un cómic aquí y vamos a hacer superhéroes y tú y yo nos hacemos las fotos y vamos a hacer una historia. Pues el nano va a estar una hora en la pantalla haciendo algo productivo porque hay ahora mucho experto que dice que el tiempo en pantalla es malo que no sé qué que los niños pues es muy bajan los resultados no, bajan los resultados porque hacen lo que hacen durante la pantalla que es consumir contenido de forma pasiva con la cual tu trabajo mental es prácticamente plano ¿vale? Un día os mandaré una imagen en la que se demostra que había hecho un estudio de un chico creo que de 12 o 14 años no recuerdo bien y le habían puesto unos sensores en la cabeza para ver cómo era su trabajo neurológico y resulta que tenía el mismo trabajo neurológico la misma actividad en clase que durmiendo en clase que durmiendo lo cual no dice muy bien de cómo era esa clase precisamente emocionante pero el tiempo de pantalla no es en sí mismo malo si lo que hacen con esa pantalla es realmente productivo entonces los míos mis alumnos que están en mi clase pues echan tiempo en pantalla pero están haciendo un cómic haciendo una película haciendo una imagen interactiva haciendo una entrevista a alguien por videoconferencia cogiendo el audio generando las preguntas entonces ahí yo no le veo problema a que estén ese tiempo en pantalla has empezado hablando muy bien del e-movie para crear vídeos para crear películas para que consideras que es una gran herramienta educativa el e-movie bien usada sí ¿cuál sería otra que consideres también muy provechable? GarageBand es una aplicación que te permite utilizar instrumentos virtuales que físicamente aparecen en pantalla como una batería o el teclado de un piano o cuerdas entonces tiene ciertos acordes prememorizados y tú los tocas y vas a hacer tu melodía pero al mismo tiempo tiene loops entonces tú puedes construir una canción con loops tiene un secuenciador que tú puedes utilizar para generar bases melódicas incluso tiene zonas de los DJs para hacer scratch para hacer entonces ahí dejas correr un poco esa imaginación esa creatividad que los nanos están deseando utilizar porque si es que lo están deseando solo tienes que ponérselo delante y proponerles algo puede ser hazme una canción para la abuela que va a estar de cumpleaños y le pones tú la base musical y cantamos todo nos pones la retaíla de la canción y hacemos todos los coros y tienen que hacer toda la parte musical y la música tiene algo creo que lo habíamos comentado ya en el otro episodio la música tiene algo que no tiene ninguna otra faceta de aprendizaje en el ser humano trabaja en el cerebro como ninguna otra cosa así que es una de las aplicaciones que debería estar utilizándose prácticamente a diario es muy potente muy fácil de usar que es como ¿pero cómo han hecho esto tan fácil? por favor que me acuerdo cuando había aquellos softwares que te permitían grabar un sonido y te lo secuenciaban y te hacían y que costaban 100.000 pesetas de aquel entonces y ahora te lo pone el Gansman que te viene gratis y gritas y ya tienes secuenciado y ya tienes notas bueno es espectacular quizás viene gratis y quizás es uno de los menos utilizados o más desconocidos por el gran público porque le tenemos un poco de miedo a la música si yo te digo ponte a hacer cuentas de multiplicar bueno me acordaré una red cuadrada bueno déjame hacer memoria la hago ponte a hacer música ay no de música es como hay que ser músico es otra liga y no es cierto es otra liga y no es cierto introducirse en la música es igual que cualquier otra cosa igual que cualquier otra cosa no se trata que de repente hagas la novena de sinfonía se trata de que empieces a tocar y que empieces a ver que hay loops y que hay situaciones que tú puedes tocar y genera melodías de forma muy sencilla y eso hace que tu cerebro trabaje a otro nivel y el mismo tiempo tú puedes utilizar para lo que te parece más oportuno en caso de las familias sería venga va nos hacemos aquí una música y le vamos a inventar una letra y la cantamos y nos la dedicamos al tío Pepe cuando esté de cumple o las ponemos en YouTube y las bailamos o vamos a hacer un certamen con la familia y que cada familia haga la suya y las ponemos en Navidad que hemos estado comiendo cada uno en una casa muertos de la rabia por no encontrarnos o nos vamos a lanzar un festival de Eurovisión entre casas y es súper sencillo utilizar y eso sí que puede sacar educativamente mucho pero los profes y los adultos le tenemos mucho miedo a utilizar la música mucho reparo ponte a cantar ay no yo no yo no canto mucho pudor bueno yo debo reconocer que con el tema de cantar a veces es compasión lo que se siente yo no canto porque me merecéis toda la compasión si me tenéis que ir a cantar pero es complicado es complicado ¿qué otras aplicaciones nos recomendarías para esos padres que andan un poco desorientados o para esos profesores que de alguna manera quieren empezar a utilizar el iPad de otra manera? una que había lanzado hace unos años Apple que tampoco acabé de entender muy bien a qué venía el cuento del Clips y que a mí me desconcertaba un poco que le dieron una segunda vuelta y es muy 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 buena se llama Clips es de Apple también es gratuita te permite poner fondos tienes subtítulos automáticos puedes poner stickers tienes portadas animadas puedes hacer vídeos sin tener que aprender nada de montaje nada cero y es súper potente y es muy fácil de lucrar como veis son muchas que tienen mucho lenguaje que no tiene que ser el texto porque la gente enlaza aprender con que tengo que escribir y tengo que leer pues si tienes que escribir y leer pero ¿qué es hoy en día escribir y leer? no es solo texto son más cosas entonces esta de Clips es muy buena muy sencilla y tiene muchísimo por ejemplo con el lápiz de Apple o cualquier otro que también te sirve que te cuesta la mitad y para los nanos es más que suficiente hay una aplicación varias aplicaciones gratuitas como Sketchbook para pintar de Adobe que pintas hay una que se llama Jump Paint que te enseña con 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 tutoriales a dibujar manga a mí no me digas eso es espectacular tengo un nano ahí dibujando manga que hoy tengo que ponerle varios dibujos porque nosotros hacemos asamblea todos los días con mis nanos en clase entonces la asamblea de los micros es de arte entonces me traen sus propuestas de arte Tinkercad que es una aplicación una plataforma de Autodesk para introducirse en el diseño 3D y para la impresión 3D entonces me traen objeto que ellos inventan y votamos cuál es el mejor y el que sale mejor pues se impribe en 3D hay por ejemplo hay una que se llama Flip Club no Flip Club exactamente no Flap Clip no me acuerdo si es Flip Club o Claps Clip una de las dos buscáis las dos combinaciones es un programa muy sencillo de animación me están haciendo animaciones de 10 segundos haciendo historias una niña que pierde un perro y recibe una llamada de alguien que se lo encuentre pintando pintando y animando es espectacular entonces muchas de estas cosas cuando llevo tiempo trabajando con los nanos resulta que ni siquiera los tengo que ofertar yo quiero que me hagáis no me viene un día tengo una historia la puedo enseñar entonces la enchufan a la tele la emiten con Airplay a la tele y nos enseña una animación que dices madre mía pero si esta enana tiene 10 años ¿cómo ha hecho esto? pero que espectacular entonces cuando das ese margen que le das valor sobre todo que le das valor a sus propuestas creativas se vienen arriba y tengo dos dibujando que hacen dibujos que incluso llego con ellos a acuerdo porque uno de ellos veía por ejemplo mucho YouTube y juega con la gamificación y dice bueno pues vamos a cambiar horas de YouTube por tutoriales para dibujar que te gusta dibujar entonces se vio un montón de tutoriales de dibujo y hace unas caras pero brutales y hoy por ejemplo cuando en la asamblea nos enseñó un dibujo y dije esto está calcado no no ni señor que esto está calcado no me fastidia es una pasada y me enseñaba lo he hecho y yo eres un crack eres un crack y eso no le damos tanto valor sabes si tenemos un chico que te hace raíces cuadradas de memoria dices eres un crack pero si alguien dibuja parece que es un crackito pero bueno ostras no eres un fenómeno de la naturaleza esas cosas creativas les tendríamos que dar a las familias y los profes mucho más valor más valor de verdad no decir que bien una palmitita de la espalda y te vas no 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 tío esto es brutal eres un fenómeno enséñame cómo lo haces esas aplicaciones de dibujo que utilizan lo utilizan siempre con un con un lápiz o sea sea el lápiz de Apple el Logitech o entiendo que a veces con el dedo porque nosotros en el clase tenemos gente mi clase es un a ver yo soy perro verde soy bicho raro entonces claro en mi clase cuando monté todo este espectáculo empecé con un iPad el mío y luego una familia que trajo un iPad de segunda mano dos dos iPads para 25 años que no te creas que de repente llego un día y tengo 50 iPads que los regalo entonces cuando fuimos fui ganando premios y los iba reinvirtiendo que alguno de los iniciatores tonto o sea traigo un premio para ti tú lo reinviertes bueno sí porque uno cree en lo que cree y como decía el curso Mars tengo mis principios pero si no te gustan tengo otros bueno yo no yo reinvertía en el aula en iPads básicamente y cuando empezamos a crecer las familias decidieron algunas de moto propia y decir mira reyes los reyes le van a traer un nominano fantástico entonces empezaron a traer muchas familias entonces quedaban los iPads del cole para las familias que no se lo podían permitir con lo cual se generó una experiencia muy bonita porque es básicamente lo que es la sociedad el que más tiene más aporta y el que menos tiene la ayudamos entonces los que no tenían o tienen menos tienen un iPad del cole y los que más tienen pues lo compran porque quieren porque querían entonces tienes iPads antiguos que no pueden tener lápiz pero dibujan se busca la vida en un colegio y con niños los iPads tienen que sufrir violencia física ¿qué tal aguantan? ¿qué tal soportan? 5 años 24 25 nanos dependiendo del año porque alguno se puede vivir a otra parte y hemos tenido dos roturas de cristal 5 años 25 nanos multiplica dos roturas y absolutamente accidental además porque se le cayó no es que estuviese haciendo el burro se le cayó y fuera tienes puestos con funda y eso lógicamente una funda una funda ¿se puede decir marcas? una funda de Amazon de 12 euros o sea la más cutrilla de todas las hay de 9 no pues de 12 si hubiese 9 de 9 super cutres no teníamos dinero entonces tampoco podemos pedir una funda super protectora y los más los nanos son super responsables super responsables hay que confiar un poquito más en ellos hay que confiar en ellos y cuando confías en ellos suceden cosas muy bonitas a ver confiar no es flower power que no nos pongamos aquí un peta y todo es la alegría de la huerta es confiar y pedir deduzco que en toda esta experiencia te sientes absolutamente respaldado por el colegio sí sí la verdad es que hay un poquito de mentor de tiro un poco del grupo se piden de mí tengo un bagaje muy grande lo demuestro tengo muchos conocimientos saben que oye doy mucha formación por España incluso fuera de España y hablas te escuchas y dicen ostras este sabe pues vamos a intentarlo que me puedo equivocar que nadie dice que lo que hagas va a la misa pero está resultando muy bien y sobre todo tengo el respaldo de las familias que es muy importante y las familias van muy contentas hasta ahora y otros compañeros tuyos que cuando tú llegaste allí no estaban por la labor tecnológica ahora ya se han sumado al carro y sí 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 porque no es que no estén por la labor es que hay miedo al cambio hay miedo de cómo lo hago cómo lo va a ver la dirección cómo lo van a ver las familias cómo va a resultar esto entonces ese miedo es complicado gestionarlo no es no hay que echarle nada en cara porque bueno yo le echaría en cara si después de 5 o 6 años estuviese exactamente igual chico has tenido tiempo para ver cambios importantes de lo que estamos haciendo pero no es así o sea hay cierta resistencia al cambio porque hay miedo pero en el momento que van viendo cosas pues ese miedo se va diluyendo y sobre todo lo que hay que hacer es acompañar y decir bueno no te preocupes yo te ayudo entro un día en tu clase y te echo un cable ya verás como esto en 2 o 3 días funciona muy bien y verás como te sientes más a gusto y más seguro de ti mismo o más seguro de ti mismo y te lanzas un poco más y así es todo el mundo entrando con esto de la pandemia y del COVID has tenido que pasarte a la teleformación has tenido que trabajar con tus alumnos a distancia el año pasado el año pasado todo el mundo en España este año hemos tenido mucha suerte y no ha caído nadie por ahora entonces no pero el año pasado sí y el cambio fue brusco o fue suave porque ya los ya estabas muy digitalizado las familias dicen que no han notado ningún cambio o sea que no te costó el pasar a trabajar a distancia no, a mí nada pero el problema o la cuestión es si a mí me cuesta o no me cuesta como digo muchas veces van el sueldo es mi trabajo si me cuesta pues me apaño bueno, hay algunos que lo han pasado muy mal alumnos y profesores ah, alumnos sí alumnos es lo que me importa si lo pasan mal o las familias pero profes lo pueden pasar mal por circunstancias ajenas a ellos no porque sea su trabajo pero sí que a lo mejor pues no tienen a todo alumnado con dispositivos o porque la señal no llega a todas las casas no tienes herramientas para hacer para llegar ah, pues tengo a Juanito y a Filomeno que no ha llegado y dice ¿qué hago? no me puedo mover estoy confinado ¿qué hago? ¿cómo llego yo a esos chavales? eso sí que crea cierto problema interno luego también se ha demostrado mucho que es que entendemos por educación en los centros porque igual que hubo algún profe que estuvo desaparecido desde marzo que desde marzo se cogió vacaciones hasta final de agosto y se lo manchó este tío o estaría ha desaparecido se ha cogido vacaciones los nada no saben nada de él ha pasado también el ejemplo contrario pues profesores que mandaban deberes como si no hubiese un mañana que lo vamos a hacer todo hoy por si mañana revienta el mundo y mandaban cosas a lo bestia y dice esto no es normal esto es un concepto de educación de hacer, 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 hacer no llega a las horas del día había gente que se pasaba doce horas diarias haciendo deberes en pandemia en confinamiento esto no es normal ¿qué concepto de educación tenemos? luego se ha un poco regularizado pero de todas formas este año que ya hay un preaviso de confinamiento yo no sé si es peor le revido la enfermedad porque ahora que hay preaviso que dices tú bueno ha tenido tiempo el personal las administraciones en ponerse las pilas en tal ver que funciona un desastre es un desastre es un auténtico desastre porque se han inventado hasta términos como aula espejo no existe el término aula espejo se lo han inventado no, es que tu nano los nanos de tu clase tienen que estar todos los días de 9 a 2 conectados ¿en qué manual de aprendizaje online existe eso? no está en ningún lado ¿no sabes lo que es una comunicación sincrónica sincrónica que lo que tiene que ver en cada caso? yo creo es lo que comentábamos quizás en el otro capítulo que muchas de las veces la gente se digitaliza y lo que hace es copiar en formato digital lo que hacía normalmente en analógico un libro era en papel pues ahora está en una pantalla pero sigue siendo un libro copian el horario antes era sentarse en una silla ahora es sentarse en la otra silla con una a distancia pero es lo mismo se repiten las mismas costumbres solo que con un dispositivo digital lo que te decía antes si quieres hacer cosas diferentes no puedes hacer las mismas preguntas si tienes un dispositivo que te permite hacer muchas cosas diferentes lo que no puedes es intentar hacer lo mismo y esperar que suceda la magia porque sí y eso pasa igual con la educación online si los atiburramos a tareas lo que estamos haciendo es entrenarlos a tareas pero eso eso es entrenamiento eso no llega ni a nivel de formación educación desde luego no lo es y estábamos antes hablando de aplicaciones genéricas que conoce todo el mundo pero yo tenía entendido que Apple tiene unas aplicaciones especiales para la educación para darle cierto control al profesor para cuenta eso claro los que no estamos en la educación no tenemos ni idea ¿está realmente bien pensado? ¿te aportan? ¿falta mucho? hay dos aplicaciones básicas que es Aula que es ese control de cuando estás con los dispositivos en el aula con ellos pues saber qué están haciendo yo trabajo en un nivel de edad que me puede permitir el lujo de confiar en ellos y ellos saben que yo estoy ahí que tampoco se les va a ir la cabeza quizás otras edades pues 16 años 17 años que te puede ir la cabeza con mucha más facilidad estas otras cosas más hormonado pues quizás este tipo de herramientas es más más necesario la otra que se llama tareas de clase schoolwork de la famosa schoolwork americana está tremendamente bien pensado para el trabajo lo que es el trabajo colaborativo funciona en esta versión 2 que la que tenemos ahora funciona muy bien siempre se está hablando de Google Classroom siempre se está hablando ahora de Teams mucho yo he probado las dos yo he trabajado con las dos con las tres cuando es con nanos pensando en trabajo colaborativo pensando en diferentes elementos lingüísticos que quieres que te manden que tú les envíes que generen Schoolworks le gana de campeonato lo que pasa es que tiene otros añadidos como por ejemplo que tenga videoconferencia integrada o que tenga posibilidad de hacer pizarra directa directamente desde desde la videoconferencia o que tengas una gestión de notas integrado que para muchos centros o a muchos profesores le puede ser útil o entra dentro de su esquema pero si pensamos en punto uno lo que le aporta al nano punto dos lo que me aporta a mí yo siempre lo digo primero lo que le aporta al nano y luego lo que me aporta a mí y lo que le aporta al nano Schoolwork en la clase está muy bien pensada muy muy bien pensada le faltan cosillas a todas le faltan cosillas ninguna es perfecta pero en primaria hay una pura secundaria incluso diría más arriba dependiendo de las necesidades de cada uno pero Schoolwork funciona muy bien muy muy bien yo le diría a todo el mundo que esté trabajando con iPad que si puede que la use ¿qué pasa? para lo bueno y para lo malo Apple es una empresa que combina hardware y software tanto Google Classroom como Teams es multiplataforma uses lo que uses vas a poder acceder claro tareas de clase implica que tú como profe y el alumnado como alumnado utiliza dispositivos del hardware de Apple para poder acceder a esta plataforma es algo bueno que al mismo tiempo es un problema una limitación claro entonces si lo tienes en ese contexto Schoolwork funciona tremendamente bien tú lo tienes te lo puedo enseñar sí no, no pero en tu clase todos los dispositivos son de Apple pero no no tienes limitación por ese aspecto ahora mismo no pero otro día en otro programa hablaremos de las limitaciones que están poniendo las administraciones que son de lo más variopinto y y todos tienen un futuro oscuro muy oscuro para lo que no sea lo que diga la administración vamos que si no hay problemas nos los inventamos ah bueno estaba pensando te voy a enseñar te enseño el FaceTime pero la gente en el podcast no lo va a ver no lo va a ver pero pero tengo aquí las fichas de trabajo y la verdad es que una vez probado dices ostras pues que lo tienen súper bien pensado súper fácil para los nanos muy bien el trabajo colaborativo es de risa le encargas tareas le encargas deberes de matemáticas de lengua mira la ficha de hoy por ejemplo ficha de hoy la ficha que llevamos esta semana que es se llama el festival de Eurovisión entonces tienen que hacer un quizis que es una plataforma que haces esos quiz en inglés sobre un país que tienen que utilizar la aplicación que os la recomiendo que está muy bien que se llama Thinglink cosa enlace en castellano sería donde genera una imagen interactiva donde meten puntos de audio de voz de audio de texto de imagen imagen sonora en que esa información de ese país luego tienen que hacer el quizis para que plantarse al resto de sus compañeros y luego tienen que hacer una canción con GarageBand sobre ese país utilizando una canción que haya estado en Eurovisión tienen que quitar la parte de la letra y tienen que hacer ellos la letra con todos los datos entonces eso es una ficha de trabajo sobre geografía política lengua tenemos una por ejemplo hay un proyecto súper chulo que hicimos que se llama Retrotec entonces cada uno tenía que presentar una imagen también curiosamente una imagen interactiva de un elemento tecnológico os vais a sentir muy viejos porque tenía que ser de antes de que naciesen ellos te dijeron ah del 2008 y yo desgraciados y si esto es muy viejo te voy a matar pero lentamente claro todo era del 2008 2007 algunos sí que presentó cosas muy antiguas uno hizo una imagen interactiva de una máquina de coser Singer que tenía casi 100 años entonces tenían que explicarla tenían que ver cómo funcionaba luego tenían que hacer un texto luego tenían que buscar qué tipo de energía utilizaban en ese momento que si era eléctrica si era mecánica si era bueno ese tipo de proyectos es lo que hacemos en clase lamentablemente hemos consumido ya el tiempo de este episodio se nos quedan muchas preguntas muchas ganas de seguir hablando con Manel sobre todo a mí se me quedan las ganas de que monte una escuela de padres yo creo que es el siguiente punto la escuela de padres es muy necesaria porque los padres yo también soy padre y es muy necesaria porque aunque quieras hacer bien las cosas ¿por dónde tiras? ¿a quién le preguntas? a otro que vino sin manual como tú y entonces no sabes qué hacer alguien tiene que abrir camino es lo que me falta abrir una escuela de padres de hecho de todo es que además el niño llega con el aparato a casa y el padre no sabe eso cómo se gestiona la brecha digital es aún más grande la brecha generacional eso es lo que dijimos por no quedarme sin decir alguna aplicación más porque las familias evidentemente quieren alguna cosa más pero las que tiene Apple de iWork de Pages y de Keynote 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 es es la herramienta es la aplicación Keynote es espectacular te hace desde animaciones hasta el otro día un nano en TinkerCAD quería ser un objeto y tenía que ponerle ruedas entonces se dio cuenta de que el ancho bueno el diámetro del neumático del coche que estaba fabricando yo hablando de niños 10 años pues tenía que hacerlo de una forma o sea de un tamaño diferente etc entonces no se quedó en eso pues yo dije oye Ismael ten cuidado porque sabes que el palito de la rueda tiene que entrar o sea que mirar el radio tampoco puede sobrar mucho tiene que dijo ah tiene que tener fricción entonces yo sí y el día siguiente vino con una presentación en Keynote para enseñar al resto de la clase lo que era el concepto de fricción entonces yo cojo y dije me fui de la clase y dije mira colega que no te paga el sueldo que me hace falta pero ahora das tú la clase ¿vale? Madre mía qué maravilla qué maravilla este es un ancho muy potente y a ver hay más si queréis algún día en esto o lo podemos poner en el un FACMA que cuando anuncies el podcast pues te paso una lista de aplicaciones y la gente directamente que esté interesada pues que vaya al enlace y que la descargue perfecto por supuesto y sobre todo como seguro que vas a tener que volver porque nos quedan muchas cosas pendientes que los propios oyentes hagan sus preguntas sus comentarios en esos artículos para que los recojamos y cuando volvamos a hablar contigo también les demos les demos voz eso es vale vale os voy a pedir una cosilla que paséis por el blog del aula y así también vosotros opináis sobre lo que hacen mis nanos ¿vale? el blog del aula se llama tigres y gallifantes tú pones eso en internet y dices no hay ningún talado más loco que este tiene que ser este pero vamos a ver yo a día de hoy he hecho esa broma en la empresa de los gallifantes y los que tienen 27 años o menos no tienen ni idea de lo que estábamos hablando no se ríen con la broma sí, sí pues mis nanos somos tigres y gallifantes desde hace 5 años y si lo buscas en el blog todo lo que hacemos está ahí publicado lo bueno lo malo lo regular así que echadlo en mis tazos y así el próximo día también me criticáis vosotros bueno pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla tan interesante que nos deja a todos con ganas de más y con una gran pregunta de qué hemos hecho en todo este tiempo por qué no somos como Manuel y por qué no podemos comunicar así por qué no podemos aprender así por qué no podemos enseñar así en fin porque somos muy limitaditos eso ya lo sé yo en cualquier caso nos esperamos de luego dentro de una semana con otra con otra retaíla de opiniones interesantes hasta pronto con otra con otra y con otra con otra con otra con otra